miren qué inhóspito y qué diferente es la zona de las tribunas miren allá como que arcoiris luces todo bonito y la zona de las gradas miren lo tétrica triste e insegura que es aquí ni siquiera hay un vendedor de chicha de limonada de agua sucia nada pasa algo completamente ilegal en la taquilla de las gradas y es que la única manera de poder comprar las entradas en la zona de las gradas es con dólares en efectivo no puedes pagar en bolívares en efectivo y tampoco bolívares por punto de venta únicamente divisas esta es la zona de los pobres aquí es la zona más barata para ingresar al estadio e incluso te ven un poquito raro y hay una serie de cosas que pasan para poder ingresar aquí que no pasan en la zona de allá que es en donde entran por las personas que pagan su entrada para las sillas porque los revendedores tratan de comprar la mayor cantidad de entradas posibles si es que no se las dan en las taquillas para de esa manera dejar sin puestos disponibles varias zonas estratégicas del estadio y así ustedes se puedan ver tentados de comprar a ellos con un sobreprecio no sé cómo empezar este vídeo me encuentro en este momento como ustedes ya pueden estar observando en el estadio universitario de caracas este vídeo va a ser un vídeo de pura anécdota yo quería mostrarles el ambiente la vida todo pero en la zona donde nosotros nos encontramos en este momento como yo ustedes lo pueden estar observando es la zona de las gradas es la zona más pobre y discriminada de todo el estadio universitario cada entrada para esta zona cada entrada para este lugar cuesta tres dólares y para ingresar a esa zona que es en donde se ven de cerca los peloteros en donde puedes observar más de cerca el partido e incluso tener acceso para poder comprar cervezas hamburguesas perro calientes para poder ingresar a ese sector el mínimo de una entrada cuesta 10 15 20 y 30 dólares al menos teóricamente eso es así sin embargo nosotros vinimos y sólo habían entradas a partir de 20 dólares honestamente respeto mucho este deporte pero no me gusta tanto como para ser capaz de pagar 20 dólares sólo por grabar un poco porque ni siquiera me voy a quedar hasta el último inning del partido para disfrutar del juego ya que realmente es algo que no me apasiona quiero contarles una serie de irregularidades y cosas que me parecen súper injustas que pasan en este estadio y yo creo que en la mayoría de los estadios del país literalmente lo voy a decir sin filtro esta es la zona de los pobres aquí es la zona más barata para ingresar al estadio e incluso te ven un poquito raro y hay una serie de cosas que pasan para poder ingresar aquí que no pasan en la zona de allá que es en donde entran pues las personas que pagan su entrada para las sillas es increíble la avaricia de la gente de aquí el estadio que aunque en el día de hoy el estadio no se encuentra lleno y hay una cantidad enorme de sillas vacías como pueden ver toda esa zona verde y amarilla gran parte de las amarillas está vacía igual que ya zona amarilla y verde se encuentra totalmente vacía la zona de los asientos porque realmente así se llama esa es la zona de los palcos vía y en donde te puedes sentar en un asiento que es de aluminio tiene muchos muchos años este estadio es muy muy antiguo esa zona cuenta con muchísima seguridad cuenta con puestos de hamburguesa perro caliente es bebidas cervezas camisas gorras un ambiente espectacular un ambiente de fiesta y de alegría increíble a diferencia de la zona donde me encuentro en este momento me encuentro la zona de las gradas y aquí ni siquiera hay un vendedor nadie e incluso cuando ingresamos está completamente desolado no hay venta de nada en lo absoluto en la zona de allá no hay ninguna restricción simplemente te piden tu entrada y pasas en contratiempos pero en esta zona nos revisaron el bolso como tres veces en diferentes puestos de la policía nacional ni siquiera hay seguridad privada del estadio en esta zona es policía nacional nada más revisando a las personas es como que oye aquí sólo viene gente peligrosa pero a la gente que pasa acá ni siquiera dejan ingresar chucherías ni siquiera le dejan ingresar comida ni siquiera le dejan ingresar bebida un refresco una botella de agua doritos papitas chistris nosotros traíamos una bolsa de chistris bueno la tenía aquí mi amigo y la tuvimos que dejar allí en la puerta en la verdad se la regalamos a los policías porque bueno nos están diciendo que no podemos ingresar chucherías así que qué vamos a hacer o las tiramos en el piso y las botamos o se las dejamos a ellos pasa algo completamente ilegal en la taquilla de las gradas y es que la única manera de poder comprar las entradas en la zona de las gradas es con dólares en efectivo no puedes pagar en bolívares en efectivo y tampoco bolívares por punto de venta únicamente divisas como si aquí la divisa el dólar fuera un sueldo que te pagarán 15 y último en efectivo si bien aquí en venezuela todo el mundo usa dólar y todo está cotizado a precios del dólar es completamente ilegal que te prohíban comprar algo sólo porque no tiene los dólares en efectivo aquí muchas personas humildes que vienen y pues simplemente no tienen no les alcanza para una familia quizás de 5 personas como pueden ver una entrada de 20 30 dólares para cada uno de los miembros de una familia y poder disfrutar del juego desde la parte de allá estas personas pues han tenido que pagar pues lo más barato 3 dólares por persona para poder ver el juego desde aquí algo que realmente no se ve es simplemente pues satisfacer ese farandulerismo de querer ir al estadio pero que te obliguen a pagar en dólares que no te acepten los bolívares que no acepten punto de venta que no acepten pago móvil ni bolívares en efectivo para comprar una entrada eso sí es una ilegalidad algo que saben perfectamente todas las autoridades y está sucediendo es algo necesario a denunciar amigos es algo necesario de decir de decirles que este deporte por más amado y querido y respetado que es en nuestro país lamentablemente está rodeado de muchísimas mafias y está muy lejos de ser un deporte de unión está muy lejos de ser un deporte de alegría es más que todo pues marketing propagandas y sobre todo el recuerdo antiguo de lo que eran este tipo de partidos de lo que eran este tipo de juegos para ejemplificarles si una persona no tiene los 3 dólares en físico para comprar una entrada en esta zona de las gradas pues se ve obligada a comprar la entrada más cara a un revendedor que así te acepta bolívares pero a 5 dólares la entrada bueno para mi sorpresa si hay una venta de cervezas aquí si venden cervezas pero amigos eso que ven allí de verdad no es nada no significa nada para la cantidad de negocios locales y puestos de bebida que hay en la zona de sillas incluso bueno como creador de contenido audiovisual pues es lamentable no poder mostrarles todo lo que quiero pero me voy a acercar por aquí para mostrarles nada más pero nada más un 1% de la cantidad de cosas que se pueden comprar pues en el estadio miren aquí por ejemplo vemos allí hay un puesto de pizza de alitas de pollo y todo esto se extiende en todo el cuadrangular del estadio y miren pues lo diferente que es pues que las gradas no se conectan con la zona de las sillas literalmente es una zona discriminada yo no sé qué piensan ustedes o sea ustedes saben que me parece muy muy justo oportuno y excelente que pues cada lugar según su clasificación según el precio pues tenga una u otras ventajas pero me parece bastante injusto lo descuidado que está la zona de las gradas ni siquiera esto es asfalto asfalto es como tierra tierra simplemente tierra trato de ser muy neutral trato de ser muy objetivo porque por supuesto si quieres ver la mejor parte del estadio pues tienes que pagar pues la mejor parte del estadio lo que me parece es que todas las zonas deberían gozar de ciertas comodidades porque sea como sea la gente igual está pagando si esta zona fuera una zona gratuita como para las personas que igual quieren verlo bueno está bien que lo tengan así descuidado como esta ahorita pero te revisan los bolsos la zona de ingresos muy alejada del resto y por supuesto la experiencia es totalmente nula es como ir por curiosidad en lo que son esas zonas incluso si puedes pagar con punto y por todos los medios de pago pero esta zona solo puedes ingresar si pagas en divisa otra cosa que sucede es que cuando se acerca la hora el momento en el que ya el juego comienza los revendedores empiezan a rematar las entradas las empiezan a vender muy baratas e incluso llega a venderlas más económicas de lo que lo venden en la taquilla por supuesto porque los revendedores tratan de comprar la mayor cantidad de entradas posibles si es que no se las dan en las taquillas para de esa manera dejar sin puestos disponibles varias zonas estratégicas del estadio y así ustedes se puedan ver tentados de comprar a ellos con un sobreprecio las mejores zonas del estadio para ver el partido desde afuera desde que empezamos desde antes de ingresar al estadio hay vendedores por todas partes que nos ofrecen entradas en mejores posiciones del estadio de mejores lugares en lugares más cómodos para visualizar el partido del juego y eso son solo algunas de las mafias que pudimos captar algunas de las irregularidades en un partido normal la cantidad de dinero que se mueve aquí es increíble incluso el estadio se ha llenado ya dos veces dentro de mi conocimiento los caracas magallanes generando una suma aproximada de 200 mil dólares por juego es el costo de todas las entradas sumando los precios que tiene incluyendo la de las gradas incluyendo la de todos los asientos de toda la zona pues de las sillas más de 200 mil dólares factura este estadio cada noche que se llena por completo en lo que es un encuentro de caracas magallanes ya en la ciudad de valencia donde también juegan caracas y magallanes no sé si el estadio se llena no sé cómo es pero al menos esas son las cifras que se manejan en este estadio y lo más chimbo de todo es que miren el juego tiene paralizado ya como media hora eso que ven allá es la lona eso lo colocan para recoger el agua ya que empezó a llover pero esto puede pasar varias veces en una noche es decir el retraso que ocurre mientras que llueve es algo que de verdad no se disfruta lo que sí les digo de verdad es que no vale la pena venir al estadio y ver el partido desde las gradas no les recomiendo en lo absoluto pasar por esto sino que si van a venir pues compren su entrada en la zona de allá pues si es que ustedes están dispuestos a pagar 20 a 30 dólares para poder ver bueno un partido de béisbol la verdad yo sí creo por supuesto que hay muchas personas que les encanta pero no hay demasiado que decir porque mientras las personas les guste y mientras las personas estén dispuestas a pasar por esta serie de cosas y ya nos estamos retirando ya salimos de la zona más clasista y discriminada el estadio las gradas yo no vuelvo a poner un pie en mi vida en ese horrible lugar me parece horrible 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 que traten a los fanáticos de esa manera pero más importante es la discriminación de las pobres personas que ni siquiera les permiten comprar en bolívares para ver un juego en las peores condiciones posibles bajo la lluvia en un lugar donde no pueden comprar casi nada solo cerveza y pequeños viejos sin más nada que decir nos vemos muy pocos días con un vídeo en un vídeo y